En la décima sesión ordinaria de Cabildo, encabezada por el alcalde Edgar Hernández Hernández, se aprobaron reformas al reglamento de la Administración Pública, así como los lineamientos para la obtención de licencias de funcionamiento para el desarrollo de actividades comerciales o de prestación de servicio en predios con uso de suelo habitacional. Esta situación fue debatida por regidores y síndicos, este como en otras ocasiones, la única en oponerse fue la regidora por Morena, Berta Pérez Herrera, ante ello el secretario del Ayuntamiento, Jesús Quiñones Loesa, explicó que estas medidas dan formalidad a los pequeños comerciantes que elaboran desde sus hogares. La realidad es otra, la realidad es que al día de hoy hay más de 3 mil familias que tienen un pequeño negocio dentro de sus casas habitaciones y estos negocios, precisamente si los convertimos y le damos el giro comercial, por estar dentro de sus casas habitaciones tendrían que pagar el predial comercial y la basura comercial. Entendemos que hay que darles la oportunidad para poder trabajar en esta actividad comercial. Otros puntos aprobados fueron la creación del Cabildo Infantil 2017 en el marco del Día del Niño y la donación de un predio en la colonia Ampliación Polvorín en beneficio del sistema DIF municipal.